Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a hoy Vendetron Y estamos aquí en bloque a bloque, una serie que voy a hacer, donde vamos a estar construyendo Pues básicamente casas, edificios y tal, y los vamos a ir construyendo poco a poco Me podréis decir en los comentarios que tipo de casas os gustaría que construyera la próxima vez Más o menos que me dijerais algún tipo de reto, etc. Y yo iré haciendo lo que me vayáis pidiendo, ¿de acuerdo? La cuestión es, he puesto una especie de shader nuevo, de shader no mentira, de paquete de texturas nuevo Y no sé si me va a ir bien, porque lo acabo de colocar y no sé cómo me va a ir Espero que me vaya bien y si no me va bien pues lo tendré que cambiar Simplemente lo he cogido para ir haciendo algunas pruebas técnicas de estas que digo yo Y de esta forma pues ir haciendo cositas, ¿vale? Bueno, la cuestión, la cuestión es que vamos a empezar cogiendo algunos materiales Para fabricar nuestra primera casa, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir haciendo pues primero la casa más básica que vamos a hacer Que es la primera que vamos a hacer La vamos a hacer básicamente también pues con materiales básicos Como es por ejemplo la madera de roble Lo que es piedra normal y corriente Un panel de cristal, por ejemplo también Pero el panel de cristal yo lo pillaría este, ¿vale? De color azul claro o incluso de cian El cian me gusta, es un color muy bonito Y creo que es un color que podemos utilizar, ¿vale? También he pensado en colocarnos Pues podría ser, como de momento solo vamos a hacer lo que es la básica casa La casa más básica que podamos encontrarnos, ¿vale? Básica pero moderna y bonita al mismo tiempo He pensado en coger alguna piedra blanca, ¿vale? Como por ejemplo es una piedra que se puede encontrar bastante bien Podríamos hacerla con... Se llamaba la piedra esta, tío Era esta, creo, si no me equivoco Hormigón blanco, claro que sí Ahí está, hormigón blanco, ¿vale? Y de esta forma vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este piedra que es el hormigón En la piedra normal y corriente Este tipo de madera Que tal vez igual en vez de coger este pi Coge otro más oscuro Y esta piedra Lo cual también creo que voy a coger esta, ¿vale? Que es un poquito más oscura Y también para darle algún detalle Pues también creo que va a quedar bastante bien Pues estos son los materiales con los que vamos a construir la casa ¿Vale? Venga, vamos a darle caña Me he comido ahí un trozo de suelo Y hay otro más Y aquí está lleno de bichos Y creo que es por esto que igual se me laguea un poquito Pero bueno, no pasa nada Iremos en el próximo mapa Lo que haré será pues básicamente cambiarlo Bueno, vamos a empezar Empezaremos por aquí Y haremos una altura de 1, 2, 3, 4 y 5 bloques ¿Vale? 5 bloques No, más Vamos a hacerlo más alta 5, 6, 7, 8 Y 9 bloques Yo creo que así estaría bien 9 Vamos a darle 10 10 bloques de altura ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia aquí 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 9 y 10 10 por 10 Y 1 más 11 Vamos a darle 11 Que creo que sí Estará igualado Vale, 11 bloques ¿Vale? Para empezar Vale Ahora vamos a bajar 1, 2 3 ¿Veis? Me ha dado un poco de lag Y es por culpa de los bichejos Tíos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 ¿Vale? Y ahora ya vamos para acá No puedo desactivar todos estos bichos Tíos Quiero desactivar esos bichos ¿Vale? A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 4 Perfecto ¿Vale? Ahora este lo bajamos hasta el suelo Haciendo una especie de R ¿Vale? Haremos aquí una especie de R Me cago en sus muelas Tíos Me puedo matar esta mierda Unos por ahí Hombre, pesados Es que son muy pesados ¿Vale? Una especie de R Tendremos por aquí Un segundito Que tengo aquí un pequeño problema técnico ¿Vale? De acuerdo La cuestión ahora Tenemos ya esta R Pues ahora vamos a venir para acá Vamos a venirnos por aquí Y aquí haremos lo mismo 1, 2, 3 4, 5 Y 6 6 Y 7 Y 8 Y 9 9 Y 10 Esta fuera ¿Vale? Y aquí pues Estoy improvisando ¿Eh chicos? Voy improvisando sobre la marcha Por eso si Si veis que me paro a pensar Es por esa razón Es porque estoy Improvisando ¿Vale? Así que Vamos a dar aquí un poco de profundidad Por lo cual haremos esto ¿De acuerdo? Por aquí tendremos ya un poco de profundidad Y aquí haremos la misma historieta Un poco más de profundidad Aquí dentro ¿Vale? De esta forma daremos Esta profundidad A nuestra A nuestra casita ¿Vale? Vale Pues dicho Esto creo que aquí me he colado Sí Esto creo que lo hemos hecho demasiado alto ¿Vale? Vamos a darle un cambio Yo creo que haciéndolo por aquí A ver Uno, dos Para la puerta Y aquí estaría Ahí sí Así me gustaría más ¿Vale? Vamos por aquí Aquí lo quitaríamos ¿Vale? Así sí chicos Así sí que me gusta Con lo cual Ahora aquí haremos esto Le daremos aquí un toque de madera Pero aquí va el claro La madera clara Es el color que yo quería aquí desarrollar Es este color de aquí Clarito ¿Vale? Este vendría por aquí Vale Pues aquí me he colado Con la idea que yo tenía Me he colado un poquito Me he colado un poquito Estos tíos son muy pesados Están haciendo venga ruido Mira tío Aquí empujándome todo el rato Es que son muy plastas Pobre chicos No tienen un lugar donde vivir Entonces se dedican a venir aquí A incordiar A las personas que están tratando de trabajar Gente Venga va Ahora sí Esto lo pondríamos por aquí Y se nos quedaría de esta manera ¿Vale gente? Así sí que me gusta La idea Esta ¿Vale? Perfecto Pues tendríamos aquí nuestra entradita ¿Vale? Nuestra entradita Vendría por aquí Por lo cual esta vendría por aquí Y tendríamos esta profundidad Que nos daría Aquí esta casa ¿De acuerdo? Vale Básicamente esto sería lo que es la fachada Vamos a terminar la fachada ¿Vale? Igual la casa la hacemos por varios fastículos ¿Vale? O sea Hoy hacemos la fachada Y si os gusta Y queréis que siga con la casa Yo sigo con la casa En otro Otro capítulo más ¿Vale? Bueno Así seguimos para arriba ¿Vale? Seguimos dándole la profundidad Que necesitábamos ¿Vale? Aquí lo mismo Aquí para allá Para allá Para allá Para allá Vale Y aquí Vamos a hacer Exactamente Lo mismo ¿Vale? ¿Vale? Aquí y por aquí Y por aquí Por lo cual Aquí haremos exactamente igual Hasta aquí ¿Vale? Y aquí subiremos Por aquí Tendríamos esta letra Tan molona Que se nos quedaría De esta manera ¿Vale? Se puede hacer de muchas formas Este Este tipo de De casa ¿Vale? Ahí cada uno Cada uno se lo puede hacer De su manera A su gusto personal ¿Vale? Y ya está Este Cian No es el que a mí me gusta Porque Yo buscaba esto Por ejemplo Si ponéis un panel ¿Vale? Por ejemplo Panel de cristal normal No se queda como este ¿Vale? Porque mira Si yo pongo un panel De cristal normal ¿Vale? Y lo coloco aquí No se me queda El marco de cristal ¿Vale? Alrededor ¿Lo veis? Se me queda Completamente Igualado ¿Vale? Se me queda Todo Una Una vidriera De parte a parte Vale Me he colado ¿Vale? Así que lo vamos a colocar De esta Aunque me gusta Más el Cian Tengo que buscar Un mod Que me permita Construir Con los colores Con los cristales Sin que se vean Todas esas juntas Que se ven ¿Vale? Bueno Esto estaría por aquí ¿De acuerdo? Vale Vamos a seguir girando Hacia aquí ¿Vale? Por lo cual Aquí lo que quiero hacer Es quitaremos Quitaremos esta Porque esto era Para sacar una línea ¿Vale? Esta igual Aquí sí que le daremos El toque este Aquí ¿Vale? Para que sea de apoyo Aquí también Se lo daremos Y aquí seguiremos Ya girando Hacia aquí ¿Vale? Buscando Esa profundidad Que estábamos Hablando antes ¿Vale? Así que Vamos a venir Por aquí Vamos a venir Por aquí Todo esto Estaría mal Que era Lo que habíamos Hecho en un inicio ¿Vale? Porque viene Por aquí abajo ¿Vale? Con el cuarzo Cuarzo blanco No Con el hormigón blanco ¿Vale? Lo estamos haciendo Con el hormigón blanco Se puede hacer con cuarzo Se puede hacer con lana Se puede hacer con el alimento Digo yo Con el elemento Que más te guste Pero yo en este momento Pues estoy directamente Utilizando lo que es el cuarzo ¿Vale? De acuerdo Y este vendría por aquí Y aquí Nos vamos a bajar Hasta el suelo Y ya tendremos Lo que es La pequeña Estructura marcada ¿Vale? Hacemos lo siguiente Lo mismo aquí ¿Vale? Tenemos esto marcado Vamos por aquí atrás Vamos por aquí atrás ¿Vale? Y aquí lo mismo ¿Vale? ¿Vale? Que pesaditos Que son los mocos verdes Tío ¿Vale? Aquí lo que podemos hacer Si quisiéramos Es hacer una especie De De forma Por ejemplo Por ejemplo Hacer una forma Así Por ejemplo O si no Pues cambiar La decoración Como nos gustara A nosotros Por ejemplo Aquí sí que podemos Si quisiéramos Poner Bueno Eso lo haremos después Primero quiero cambiar esto ¿Vale? Aquí voy a poner Piedra Para que Simule una especie De cimiento ¿Vale? En toda la circunferencia De la casa ¿De acuerdo? De esta forma Haremos como Una especie De cimiento Como ya he comentado Para darle Wow Aquí me he colado Sí Para darle Como una Consistencia Básicamente A lo que sería Nuestra Pedazo De casa Aquí le reparemos Esta Y tendríamos Nuestra entrada Top Pro De acuerdo Por lo cual Aquí Este sí que le vamos a cambiar Aquí le vamos a colocar Madera clara Que yo creo que le puede dar Un toque Diferente ¿Vale? Un pilar aquí De madera más clara Y lo vamos a llevar Hasta el suelo ¿Vale? Un toque modernista Y al mismo tiempo Bonito Que creo que yo Que queda chulo ¿Vale? Queda bastante original Y bien Aquí lo mismo Este lo vamos a seguir Para atrás Hasta aquí ¿Vale? A ver ¿Aquí me falla algo? ¿O no? No Me falla nada Aquí me falla nada Aquí estoy Por aquí Y este Me daría toda la vuelta A la casa Por aquí atrás Y este Daría la vuelta A la casa Toda por aquí atrás Y de acuerdo Bueno Pues esto sería En la base De la casa ¿Vale? Aquí ya directamente Pues esto ya Lo suyo sería Pues como es una casa Moderna Esto lo suyo Es taparlo todo Pero no por aquí Sino por la parte interior De la casa ¿Vale? De esta forma Nos podríamos ahorrar Por ejemplo Aquí sí que le puedes meter Si quieres Una especie de balcón ¿Vale? Entonces aquí Tapas por aquí Y aquí Lo que haces es Meter una Una puerta aquí Jolín Es que me está dando Lagazo y los mierdas De los bichos estos Tío tengo que desactivarlos Para el próximo vídeo Porque me voy a ahorrar problemas A la hora de De grabar ¿Vale? Me va a lagazos Por culpa de los Mierdas de sapos verdes Estos que se mueven más Que Que el achadito ¿Vale? De acuerdo Ahí estaría el tema Vale Este vendría por aquí Aquí vendría por la puerta ¿Vale? Este vendría por aquí Este vendría por aquí Y aquí vendría la puerta Con lo cual Esto vendría todo tapado De por aquí Y hasta aquí Y ahora aquí Aquí Meteríamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y todo esto Lo vamos a tapar ¿Vale? Todo esto tapado Y todo esto tapado Aquí esto Lo levantamos Para arriba Aquí esto Lo levantamos Para arriba Y aquí Esto lo levantamos Para arriba Dejando completamente Esto tapado Por aquí Y aquí Le metemos Ya directamente Esta madera Si queremos Pues podemos ponerle Dejarlo así Por ejemplo Por ejemplo No quedaría feo ¿Vale? Pero yo creo que Mejor taparlo Con madera marrón Que es la misma Que hemos puesto Antes aquí Y aquí Podríamos incluso Hacerle un pequeño relieve Que no pasaría nada Quedaría bien Y esta Sacarla Un poco más Por ejemplo De esta manera ¿Vale? Tenía un techo Desigualado Y moderno A ver Por aquí Así Me gusta De esta forma A mí me gusta ¿Vale? Entonces aquí Sí Aquí sí Que le podemos Meter Barandilla ¿Vale? De cian ¿Vale? Y aquí Le meteremos Un par de cristales Para ir de decoración ¿Vale? Y esto de aquí Pues de momento Se va a quedar De esta manera Aquí Pues lo mismo Aquí vamos a hacer Esta pared Hasta arriba Pero esto Lo vamos a quitar Aquí no le vamos a meter Esta decoración marrón ¿Vale? ¿Veis que estoy haciendo? Porque es que Estoy haciendo improvisación Básicamente Delante de lo que es la casa Yo voy improvisando Mientras voy construyendo A lo mejor hago algo Y después lo cambio Porque veo que hay algo Que puede ser mejor Y más divertido ¿Vale? Así que Y más bonito Mejor dicho Así que Yo voy improvisando Sobre la marcha ¿Vale? De esta forma Yo creo que Pues No se hace todo Tan aburrido Y tan Tan lineal ¿Vale? El balcón Ahora se lo vamos a poner En el otro lado Diferente Al que habíamos puesto antes Para que no sea Toda la casa Tan simétrica A mí no es Todo tan 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 simétrico Hay algunas cosas Que sí que me gusta La simetría Pero hay otras Que no me gusta tanto ¿Vale? Si no Al final Te aburres De que sea siempre Todo igual Y tal Puedes hacer un copy paste Y arreglado Y eso tampoco Mola Mola que tenga Pues Su encanto Que las cosas tengan Su encanto Y que queden bien Pues Por la variedad Que tienen las cosas Básicamente ¿Vale? A ver Este lo cortamos Y este lo tapamos Por aquí Y este lo cortamos De acuerdo Vale Esto sería En un inicio ¿Vale? Otro balcón Que le podríamos meter Si quisiéramos aquí De acuerdo Pasa que aquí Pues otro balcón A lo mejor El balcón Tendríamos que hacerlo Incluso Un poco más interior Así ¿Vale? Y es una casa pequeña Recordad que aquí Es una casa De una habitación Única Por lo cual No hace falta Que tenga Grandes espacios Es una casa Diminuta Pequeñita Y tal Que aquí igual Hacemos la escalera ¿Vale? Ya veremos Donde haremos la escalera Eso ya lo haremos En el próximo capítulo De la escalera Y tal Aquí simplemente hoy Lo que quiero hacer es Decorarme esto Voy a ponerlo así Y ya está Y aquí sacaremos Una pared Así Pero lo vamos a hacer De otro material Ahora veréis Que guay va a quedar esto Esto va a quedar espléndido A veréis Este lo quitamos Si, esto lo vamos a quitar Todo y lo vamos a poner De este color O no Mejor de piedra Tíos Mira, lo hacemos de piedra Un marco de piedra Alrededor de esta ventana ¿Vale? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí De acuerdo Y de esta forma Nos da aquí Una especie De Como si dijeras Entrada Pero realmente No es una entrada ¿Vale? Es como Un bastidor ¿Vale? Que queda Todo muy abierto ¿Veis? Y le da un toque De modernismo Al edificio Le da un toque De modernismo Aquí por ejemplo Ahora Meteríamos las barandillas ¿Vale? Y aquí ya Cerraríamos Todo esto Hasta arriba ¿Vale? Esto lo cerramos Por aquí Esto lo cerramos Todo por aquí Y ya está Y zazca ¿Vale? Pim Pam Pum Perfecto Tendríamos aquí Este toque ¿Vale? Tenemos esto Que nos da Un toque muy bonito A mi me gusta Como se quedan las cosas Cuando las haces De esta manera Así En plan Todo moderno ¿Vale? Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué hacemos? Pues podríamos Por ejemplo Poner Aquí Esto Se podrían ir a la mierda ¿Vale? Y los se toma por saco Pesado Acabo de cargar un bicho Tío Pobrecico Que se aguante Hombre Si empiezan por medio Y ya está Uno por aquí Otro por aquí Otro por allá ¿Vale? Otro por allá Y aquí lo mismo Y ahí está Perfecto Aquí lo mismo Vamos a cerrar esto así Vamos a cerrar esto así Esto lo cerramos también Y aquí le vamos a cobrar Estos Igual En cian Aquí también En cian Para que le dé brillo ¿Eh? Y iluminación A la casa Y aquí Como sea transparente Lo vamos a dejar Esto lo vamos a rellenar De blanco No Este no Que este es el exterior Tío Este también Este también Lo vamos a dejar así Este es el marrón Sí Este es exterior También Vale De acuerdo De acuerdo tíos Pues esto sería prácticamente Y aquí atrás Lo que podríamos hacer Aquí hacemos lo mismo Pero aquí le vamos a meter Una columna de madera Clara En el centro Que le dará un toque De elegancia Y aquí le meteremos Y aquí le meteremos los cristales Transparentes La misma puerta Pero es la que la he cogido Dos veces Sí Con una me basta Jejeje Y la colocamos Aquí para darle también Algo de profundidad ¿Vale? A la puerta Y ahora aquí A los balcones También debemos de meter Una puerta Así que Si la ponemos ahí Se queda afuera Pero como fuera No quiero que se quede Le damos una puerta por aquí Otra puerta por allá Me faltaría poner Los cristales por aquí arriba Y los vamos a colocar De la misma manera Con colores Más claros Uno aquí Otro aquí Y otro aquí De esta forma ¿Vale? Y aquí lo que haremos será Meterle cristales transparentes Para que se quede todo bien iluminado Todo improvisado Como nunca A ver Ahí, ahí, ahí Ahí no Vale Pues vamos a hacer una cosa Este lo ponemos aquí Este cristal Lo vamos a quitar Y aquí pondremos plantas ¿Vale? Aquí pondríamos Como era A ver Podemos colocarlo A ver Si lo colocamos Decían No se notaría La diferencia Se nos queda así Y queda guapo Así me gusta Como queda bastante Me gusta bastante El toque ese Bien Pues esto sería Lo que es el exterior ¿Vale? Yo creo que aquí Meterle Estos aquí en Cian Yo creo que también Quedarían bien A ver Le da un toque distinto No sea todo Tan simétrico Todo tan 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 igualado ¿Vale? Y queda muy bonito Bueno Pues esto sería El inicio ¿Vale? Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a coger Un par de plantas ¿Vale? Vamos a coger esta Vamos a coger un árbol ¿Vale? Y vamos a coger El polvo de hueso Para hacer crecer Las plantitas A su alrededor Que yo los he tomado Por saco Pesados Sois muy pesados Podemos colocar Me cago en tus moras Y los he tomado Pues algo Vale A ver Aquí Vamos a colocarle Aquí en el suelo Un poco de Olmigón blanco ¿Vale? Para hacer una especie De camino Y aquí Vamos a ponerle Tierra Recordad que estoy usando Los pocos materiales Que he seleccionado Desde un inicio ¿Vale? Para no Coger más materiales De los que ya he pillado Muchos más O las puertas Por ejemplo Las he tenido que pillar Pero no mucho más Porque si no quiero Tampoco Que tengáis que buscar Si queréis hacer esta casa Muchísimo Tiempo Para pillar las cosas ¿De acuerdo? Así que ahora Aquí Aquí cogeremos Y pondremos Este, ¿no? Narices Aquí Este Por ejemplo Podemos ponerlo aquí Podríamos poner Aquí delante Por ejemplo Jolín, tío Vete a tomar por saco Pesadita Narices Qué pesado eres, hijo Este por aquí No, este no Vamos a poner De madera De madera También Esto no me gusta Ah, mira Voy a coger una cosa Vamos a coger Un valla ¿Vale? Y esto no lo había seleccionado Porque no tenía pensado En ponerlo tampoco Pero esto ya es para Lo que sería Decorar un poco más Lo que es la casa ¿Vale? En plan decoración Ponemos una valla aquí Una valla aquí Una valla aquí Y una valla aquí Y ahora podríamos colocar Unas plantas de estas Por aquí en medio Pero No me gusta Porque la separación Que se queda Entre las vallas Mira lo que pesado Eres hijo Me cago en el moco verde Vete a la mierda Eres muy pesado Hombre Eres muy Pero que muy pesado Narices Así que Voy a coger Y lo voy a poner Podríamos colocar Lana gris No Voy a coger Tío el material que tenemos Tío No voy a cambiar Como ya he dicho Voy a mantenerme en la línea Y voy a mantenerme en la línea Ahí estamos Y ahora aquí Me va a venir el moco Me va a volver a tocar las narices Porque está Entreteniéndose conmigo ¿Vale? Este vendría por aquí ¿Vale? Este vendría por aquí Uno, dos Uno, dos Y este vendría por aquí Uno, dos Uno, dos Y aquí lo mismo Uno, dos Uno y dos ¿Vale? Y esto sería más o menos Lo que sería la La entrada La entrada de la casa Si quisiéramos aquí Podríamos colocar una piscina ¿Vale? Por ejemplo Pero de momento no No voy a poner nada de eso Si queréis decoración Para esta casa Es simplemente menos Decís en algún comentario Y yo intentaré A ver si me preparo algo ¿Vale? Para en el próximo vídeo Daros una Hacer una pequeña aquí Introducción De decoración Y decorar esta casa Que hemos construido ahora ¿Vale? Vamos a poner por aquí Plantas ¿Vale? Me gusta meterle vegetación A mi territorio Plantas por aquí Plantas por acá Plantas más para allá Y más por aquí Alrededor de la casa Y de esta forma Pues tendremos una casa Bastante interesante Lo que es cuestión es que no tenemos No tenemos un techo Aún hecho Así que Vamos a tener que quitar esto Y meterle Pues el techo básico Blanco ¿Vale? Para que no destaque demasiado ¿Vale? Y ya está Esto sería ¿Vale? El techo blanco ¿Vale? Por aquí Por aquí Este fuera Este fuera Este lo metemos Por aquí 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 ¿Vale? Y ahí estaría Nuestro techo De la casa Terminadito ¿Vale? Lo podríamos si quisiéramos Hacer una planta más Pero No es la idea La intención ahora es Que tengo todo hecho Pero no puedes entrar A la planta de arriba ¿Por qué? Porque no tenemos escalera Así Que vamos a subir Tampoco tenemos el suelo De aquí abajo hecho ¿Vale? Así que lo vamos a cambiar Y lo vamos a poner De otra manera Vamos a ponerle Uno que quede bien Con la casa Modernita que tenemos Y se lo vamos a poner De este tranquilo Este clarito Muy bien Tíralo todo Revienta la casa No pasa nada Teos ¿Vale? Ponemos esto Por aquí Y esto lo tendríamos Ya pues Hecho La cuestión es Escalera ¿Dónde ponemos la escalera? Pues podríamos ponerla aquí Por ejemplo Y aquí Para eso necesitaremos escaleras Y las vamos a coger De cuarzo ¿Por qué? Pues porque Como es toda blanca Vamos a ponerla de cuarzo Yo creo que es la mejor manera De poner Una escalera aquí Por ejemplo Si la pusiéramos Aquí ¿Vale? Podemos colocar aquí abajo Y aquí abajo ¿Vale? Así Y de esta forma Podríamos colocarle Una escalera aquí Una escalera Aquí Narices Espera que estoy volando Una escalera aquí Y una escalera aquí Y aquí Este Lo terminamos Con un bloque Y podríamos subir A la planta superior Por aquí Cuando quitemos Por aquí Que creo que estoy gordo Sí Quitaremos este Y de esta forma Podríamos subir A la planta Superior Por aquí ¿De acuerdo? Genial Quedaría muy chulo Si quisiéramos Podríamos meterle Pues por ejemplo Una especie de barandilla aquí Para no caernos Por aquí Por la escalera Y ya está Pero bueno Eso ya Es a cuestión de gusto De momento Lo voy a dejar así Y no voy a tocar nada Y este lo voy a quitar Y ya está gente Pues esto sería todo por hoy ¿Vale? Esta sería la casa Que hemos estado construyendo Básicamente hoy Y espero que os esté gustando Así que La cuestión es chicos Que si os ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias!